¿Por qué Mega Man solo se llamó Rockman en Japón? En el pasado se tenía la idea de que esto había sucedido por un tema de derechos de autor que impidía usar el nombre original Rockman en América, pero no. La realidad es que ya que la serie iba a llegar a este lado del mundo, cuando el vicepresidente senior de Capcom en Estados Unidos de aquel entonces descubrió que el nombre del juego sería el mismo que el del protagonista, no pudo más que pensar que Rockman era un título horrible, así que decidió renombrar al personaje Mega Man para que este a su vez fuera el nombre del juego, lo cual resultó ser un enorme acierto y clave para la popularidad e iconicidad del personaje en Occidente. Aunque a Capcom Japón quizás no le haya dado mucha gracia considerando que el nombre Rockman estaba justificado de dos maneras. La primera siendo que el juego tenía un sistema de piedra, papel y tijera en donde algunos de los Robot Masters eran más vulnerables que otros a ciertos poderes, y pues piedra es precisamente rock en inglés. Y la segunda era que los personajes principales hacían alusión a diferentes terminologías musicales. Rockman con su hermana Roll, por ejemplo, daban como resultado el género rock and roll, bass al instrumento al bajo y su lobo treble a las notas altas, y los robots asistentes Beat y Rush a dos tecnicismos alusivos al ritmo y velocidad de la música.